Aplausos 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Este diálogo es continuación, obviamente, del que mantuvieron en la primera reunión reservada los dos jefes del Estado y que proseguirá, según se estima también, tras haber sido cubierta la reunión del día de hoy. ¿Cómo les va, señor? Bien, señor presidente. ¿Los podemos molestar a ambos un minuto? Entonces, con su permiso. ¿Cómo está, señor presidente? Muy bien, ¿conociste al señor presidente? Sí, yo he tenido la ocasión de visitar dos veces antes a Cuba, la última en los no alineados del 82, señor. Es un experto. ¿En el 82 fue? ¿Fue cuando la reunión aquella? ¿Cuando estaba el lío de las Malvinas? Exactamente, señor presidente. Ah, bueno, qué importante. ¿Cómo han ido las conversaciones, señor? Muchas gracias. Usted habrá observado la calidez de la recepción que nos ha brindado el pueblo de La Habana, lo emocionante que ha sido esto. Y, por supuesto, que también ya hemos empezado a conversar con el señor presidente. Desde luego, como tema fundamental siempre está América Latina. Y mañana vamos a seguir haciéndolo. Si me permite, la vez pasada, usted, comandante Castro, me sorprendió por lo que conoce profundamente la historia de nuestro país. ¿Hoy fue así también? Ojalá fuera verdad eso, claro. Si era bien, porque me interesa mucho, mucho. La encontré tan interesante que realmente vale la pena dedicarle tiempo a conocerla. Pero me temo que no la conozco suficientemente. Bueno, tiene un buen amigo para que le explique algo de lo que pasó y pasa en nuestro país. Tiene un poco tiempo para que me lo explique todo. Tendré que acudir a los libros. Pero realmente el presidente habló de la calidad de recepción. Y eso expresa la satisfacción nuestra por la visita. Expresa también la simpatía de Cuba por Argentina. Yo le decía al presidente que Argentina era muy conocida en nuestro país. Muy querida. Pero le decía también que el presidente era muy conocido y muy querido en nuestro país. Bueno, eso se demostró en la recepción, como usted lo habrá. Eso que no pasamos por el medio de la ciudad. Pasamos por el borde de la ciudad. Y solamente en el extremo oeste de la ciudad había alrededor de 100.000 personas. Pero no es que había personas, sino que estábamos muy contentas. Muy entusiasmadas. Según el programa, usted lo guiaría mañana al presidente Alfonsín en una breve visita por la ciudad. ¿Es así? Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo que inventar algo mañana porque tenemos tan poco tiempo. Y quisiéramos hacer tantas cosas. Ay, mañana vamos a depositar una ofrenda floral a Martí. ¿Tentano? Tanto lo queremos, como usted sabe, también en la Argentina. Es una figura de una pureza notable realmente, ¿no? Sí, así es. Así es. Temprano vamos a visitar un centro científico, algo. Y después rápidamente a darme una vuelta por la ciudad porque él la vio ahora de noche. No ha podido ver ni el mar siquiera que baña nuestras costas aquí en la capital. Y entonces después una ofrenda floral a Martí y después conversaciones entre nosotros y después conversaciones entre las delegaciones. Y después el milagro de que el presidente llegue a tiempo allí. Señor, no es por ser indiscreto, pero para informar, ¿algún tema concreto que ustedes quieran destacar en estas charlas tan importantes? Desde luego que están presentes todos los problemas que hacen América Latina, la necesidad de la integración de América Latina, los problemas del estancamiento, la necesidad de crecimiento, problemas, en fin, los que sentimos todos que existen y que es necesario encontrar solución. ¿Comandante? Hemos hablado de eso. Ya el presidente lo dijo todo, pero hemos hablado de los problemas internacionales también. De las cuestiones tan actuales como las relacionadas con la lucha por la paz, por el desarme. De luego también. Y sobre todo teniendo en cuenta que él acaba de hacer una visita tan importante a la Unión Soviética, en que fue el primer jefe de Estado que conversó con los dirigentes soviéticos después de la reunión de Rey Havik en Islandia. Y entonces hemos hablado de estos temas que desde luego tienen una importancia capital. Se sabe, comandante, que el presidente Alfonsín tuvo la deferencia de comentarnos que después de ese encuentro con el señor Gorbachev, estaba mucho más optimista que antes respecto de la paz mundial. ¿Fue así, no señor? Sí, señor. Yo pienso que no hay que considerar un fracaso ese encuentro, puesto que se ha demostrado que es posible arribar a soluciones que no se concretaron a último momento, pero que, en fin, permitirán que sigan las conversaciones. El presidente argentino es el mejor informado sobre estos temas, porque acaba de hablar con una de las partes. Y además, como miembro del grupo de los seis, tiene un gran prestigio, una gran audiencia. Y tengo entendido que ha tenido conversaciones profundas con el primer secretario del partido de la URSS, el compañero Gorbachev. Y yo comparto los criterios de él. En Rey Havik no se lograron un acuerdo, pero se avanzó mucho. Es decir, hay un terreno andado ya. Bueno, yo estoy robando a nombre de la televisión argentina todo el tiempo de que ustedes disponen. Señor presidente, le agradezco mucho. ¿Quiere agregar algo más? No, simplemente que mañana estamos por allá. Señor comandante. Desgraciadamente mañana, debiera ser pasado mañana, pero bueno, tiene que estar mañana. Presidente Castro, muchísimas gracias. Encantado, presidente. Hasta luego. Encantado, señor. Los presidentes de la Argentina y Cuba, en esta nota para la televisión argentina en el Palacio de la Revolución de La Habana. Déjame decir que ha sido para nosotros un enorme honor y un infinito placer recibir aquí al presidente de la Argentina. Creo que es la primera vez en la historia. No hay duda, es la primera vez. En que un presidente argentino visita nuestro país. Así es. Y eso demuestra que los tiempos han cambiado mucho. Bueno, usted en cambio ha visitado a la Argentina una vez. Una vez, pero yo era muy nuevo, ¿no? No se vale en aquella época. Fue al principio de la Revolución, en el año 59. Sí. Me llevé una muy buena impresión de Argentina. Señor. Siempre la recuerdo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Ahora, tras este extenso y abierto diálogo para la televisión argentina, los dos primeros mandatarios se colocan en el lugar en que protocolarmente están dispuestos ya a recibir el saludo del cuerpo diplomático extranjero acreditado aquí en La Habana. Claro, como es lógico, primeramente saludan quienes han acompañado al más alto nivel al presidente argentino, el canciller Dante Caputo, el ministro de Economía, Juan Vital Surruil, el titular del Estado Mayor del Ejército, el general Río Sereñú, el vocero de la presidencia, José Ignacio López, y los demás integrantes de la delegación, el jefe de la Casa Militar, el ministro, el secretario de Industria y Comercio Exterior, doctor Lavaña, el diputado nacional Jesús Rodríguez, el nuevo senador por la provincia de San Juan y ex embajador argentino en la Unión Soviética, Leopoldo Bravo, y así el resto de la delegación. Todos son presentados a su turno al presidente Castro y el presidente Alfonsín destaca que se trata ahora de una figura del sur de la Argentina, de la Patagonia, donde va a ser trasladada la capital federal. Y ahora sí comienza el saludo del cuerpo diplomático propiamente dicho, los señores embajadores acompañados por sus respectivas esposas. Son introducidos por el presidente Castro ante el doctor Raúl Alfonsín. El embajador de Nicaragua, comandante Ortega, es presentado muy efusivamente por Fidel Castro al presidente Alfonsín. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! Así bajo un diluvio verdaderamente impresionante, el presidente Alfonsín y su colega cubano Fidel Castro abandonan el lugar donde se ofreció, por lo menos en su segunda mitad, bajo un torrencial aguacero, la función de Tropicana. Ya salen para retirarse el presidente de Cuba. ¡Qué tiempo, presidente! Estos son nuestros gajes del oficio, de políticos, teníamos que mojarnos y como capitanes de barco teníamos que ser los últimos en marcharnos. Muy bien, hasta mañana, comandante, muchas gracias. Se va también el presidente Alfonsín y toda la comitiva que les ha... ¡Gracias!